Hola, soy Mayayo de carrerasdemontana.com con la superventas para carreras de montaña de New Balance la Fresh Foam Hierro versión 4 que estrenamos ahora en 2018-19 manteniendo el estilo que la ha hecho única suela Vibran Mega Grip la más fiable en caso de roca mojada un taco medio, peso 320 g un drop de 8 milímetros y en general una zapatilla que intenta ser lo más polivalente posible para rodar tranquilo en la montaña ¿Qué quiere rodar técnico? su hermana la Sammy Com así que podéis seguirlas todas en New Balance Running Mayayo o en carrerasdemontana.com nos vemos por el monte, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video